Siendo una de nuestras emociones más primarias, es comprensible que fuera uno de los primeros géneros en aparecer. Las historias de terror surgen antes de la era científica, como explicación de lo inexplicable, de todo aquello que la mente humana no podía comprender. Las historias y relatos han dado paso a las películas y estas películas de terror han ido sin duda evolucionando. La primera película de terror de la historia fue la adaptación de Frankenstein en 1910. Con el paso de las décadas llegó el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, quien con psicosis revolucionó el género. Ya no eran monstruos deformados quienes asustaban, sino personas con apariencia vulgar y cotidiana, lo cual hacía del miedo una sensación mucho más extendida e indeterminada. En la actualidad el género de terror está atravesando por una crisis. ¿O alguno de ustedes recuerda la última vez que una película logró hacerle sentir miedo, nervios o por lo menos que lograran inquietarlos? Y no me refiero a llevarse uno de esos sustos que resulta incluso previsibles gracias al incremento de la banda sonora y que más que asustarnos nos deja sordos. Me refiero a inquietarse de verdad y que en algunos casos a pasar auténtico miedo. Sin embargo, de vez en cuando sale alguna película que nos logra hacer de nuevo creer en este género, que nuevamente logra ponernos los pelos de punta, nos deja sin aliento y nos hace mirar para todos lados. La película de la que quiero hablar hoy es Secuestrados, una película española estrenada en 2010 y que hace apenas unas semanas descubrí. La película va de una familia que acaba de mudarse a una zona rica a las afueras de la ciudad. Mientras el día avanza y la noche cae, se preparan para celebrar su primera noche en el nuevo hogar. De un momento a otro y con tremendo estruendo, tres hombres encapuchados irrumpen violentamente dentro de la casa con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de dinero posible, sin importarles el horror que siembren a su paso. En un breve resumen, esa es la trama de la película. Siendo sinceros, no es la historia más original que exista. Es obvio que no destaca por su historia, pero sí por la manera en que está contada. Para explicar bien lo anterior, debo mencionarles la forma en que fue filmada, ya que se realizó de una forma muy particular, grabar del punto A al B sin parar en ningún momento y durante al menos 10 minutos. En otras palabras, eliminando el mayor número de cortes posibles, grabando escenas continuas sin ninguna interrupción. Esto es interesante, porque al realizar la película en este formato, no sólo imprime una sensación de realidad, sino que ocasiona que el público se sumerja dentro de la acción ocurrida en pantalla, y en lugar de ser un espectador más, se convierte en un partícipe en donde puede experimentar todos y cada una de las sensaciones que los personajes sienten. La película logra ser intensa, atrapante y asfixiante, convirtiéndote en un secuestrado más junto con el resto de la familia, sobre todo cerca del final de la película. ¿Y qué final es el que se nos entrega? Es impactante y brutal, no nos deja despegar la mirada en la pantalla, y que aun cuando ésta termina, te deja reflexionando lo que has visto. Sin duda, una película que recomiendo, es una experiencia cinematográfica distinta a las convencionales, y es que uno de los principales motivos de que resulte tan traumática, es que nos demuestra que somos frágiles, y que no siempre podemos ganar, nos hace sentir muy vulnerables, mortales, humanos, es muy duro el asimilar un mensaje tan amargo.